Música Música Ya no haya más por la que progresarón Todo se acabó Música Me prestarás tu amor por ella Lo llevo en el alma que pide la llave Música Música Los destrozos de aquí han nacido Tan blanca y bonita, tan triste Música ¡Ándelo, pues! Música Música Las palmeras lloraban su ausencia Música La laguna se secó Ay, 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 ay Música Ya no haya más por la que progresarón Todo se acabó Música Los destrozos de aquella casita Tan blanca y bonita También se cayó Música Música